Buenas noches. Quiero agradecer especialmente a esta mesa de individuos profesionales. Hay cosas que van cambiando en nuestra vida, incluso los amigos, las esposas, los autos y los milómetros. ¿Cuál es lo que somos, lo que tenemos? Yo no voy a hablar de eso, bueno, hablamos especialistas. Tenemos, va a empezar el doctor Gonzalo Matovich, psicoanalista, una referencia en su área, en su trabajo. Está la doctora Magdalena Umbanova, sexóloga clínica. Es una mujer además de una enorme capacidad de comunicación, o sea que en un tema tan especial, tan dedicado a una obra en el siglo XXI, creo que es una enorme virtud, que no es tan común. Y el doctor Juan Antonio Araujo, cirujano estético, pero cirujano que se dice de parte del plástico, que obviamente tiene una relación, pero bueno, hay una diferencia, otra referencia en su campo. Como ven, es una mesa compuesta por especialistas que tienen al tema del cuerpo y a la compresión física de los cuerpos vivos, humanos, como trabajo, como delimitación epistémica de su saber y como ejercicio diario. Nos ayuden a vivir con esto que somos, el cuerpo.